Y en promedio produce 0,3 metros cúbicos de fluentes por mes, por animal. Nosotros tenemos, América Latina tiene... Europa tiene 36, bueno acá se me comió la América Latina que tiene 3, y Argentina tiene 0,6. Nosotros tenemos, para expandirnos en la producción de cerdo, porque tenemos muy poca cantidad de cabezas, tenemos 3 millones de cerdo en 3 millones y algo de kilómetros cuadrados. Tenemos clima adecuado, una de las mayores reservas de agua dulce, es una herramienta para la diversificación, recién lo mencionó Raúl. No compite con la agricultura, el cerdo es una actividad que no compite con la agricultura. Usted es un criadero de cerdo confinado a campo, lo ponen en 3 o 4 hectáreas de un campo, o en 5 o 6 y es al aire libre, en la parte menos complicada, menos cultivable del campo. Es más, muchos de los proyectos agrícolas que hoy quieren hacer diversificar con cerdo, lo están buscando para darle más mano de obra al empleado. Que con su agricultura está trabajando a lo mejor 8 o 10 semanas al año. Si ese productor no hace arrendamiento de campo, no tiene un servicio de siembra, o de cosecha, ese empleado está subutilizado. Por lo tanto, poner un criadero de cerdo de 50, 60, 70 madres, implica aumentar la mano de obra o la ocupación de ese empleado, y en tener un ingreso más que es muy importante. Ustedes vieron los aspectos económicos de lo que significa transformar el grano en carne. Es una actividad generadora de empleo. Los sistemas al aire libre tienen una relación de un empleado cada 30 madres. Los sistemas en confinamiento, un empleado cada 60 madres. Hay un estudio hecho en Santa Fe donde cada establecimiento por sí cola tiene una demanda de 2.4 empleados por establecimiento. Por lo tanto, en forma directa y en forma directa es una actividad muy generadora de empleo, sobre todo para la ciudad del interior del país, donde cuando hay muchos productores cerdo, hay estalleres que producen paridera, comedero, aguada, medicamentos, alimentos. Y tenemos tecnología de producción. ¿Qué debemos hacer? Y para ir ya redondeando la idea. Le dije cómo estábamos, le dije qué pensaba que iba a pasar, ahora, y con esto yo me voy contento, les quiero decir qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos un solo camino. Que nosotros lo que tenemos que hacer es que nuestras empresas por sí cola alcancen valores productivos acorde al sistema. Generados, generando beneficio económico a largo plazo, respetando el medio ambiente y el bienestar animal. Tenemos que empezar a ser cerdo de en serio. Eso es lo que tenemos que hacer. Empezar a hacer esta actividad seria. Esta actividad no es secundaria, esta actividad no se hace de taquito, esta actividad no es joda. Muchas veces los productores nos dicen en las reuniones, yo lo tengo al cerdo como un hobby, pero ¿qué hobby está teniendo vos? ¿Esto es un hobby? Poner 4.500 dólares por madre o 2.000 si lo hacen a campo es un hobby, un hobby caro. Entonces ese concepto, que quizás sea extremo, pero que sirve para figurar o para graficar, perdón, la historia de la producción de porcina, es el camino que nosotros tenemos que cambiar. Y sobre todo, y siempre sin generalizar, porque hay mucha gente que hace muy bien la producción de cerdo, en la pequeña y mediana escala productiva, en donde se observa la mayor diferencia entre los resultados productivos obtenidos y el potencial del sistema. Esto sería hacer una producción de cerdo sostenible y sustentable. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es posible alcanzar este objetivo? Mi respuesta personal, que sí, que es posible, pero que demanda un cambio en nuestra forma de ver la actividad. Radical, total, muy fuerte, muy importante. Nosotros tenemos que empezar a ver la actividad porcina con dos aspectos fundamentales, con eficiencia y con actitud. Y con actitud. Tenemos que cambiar la actitud que tenemos frente a la producción de cerdo. Si nosotros hacemos un cambio de nuestra actitud, vamos a cambiar la eficiencia. Si nosotros no cambiamos la actitud, si nosotros no cambiamos la forma de ver la producción porcina, no vamos a cambiar la eficiencia. No puede ser que un productor agrícola porcina de la pampa húmeda, hoy esté produciendo 120 quintales de maíz, cuando hace 10 años hacía 60, y siga produciendo 10 capones por madre por año, cuando hace 10 años atrás producía 10. Entonces no cambiamos la actitud. Para el cerdo. Pero si la cambiamos para la otra actividad. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Si queremos aprovechar esta oportunidad. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo productivo? Y nosotros tenemos que tener este sistema. Un sistema que produzca dos o más partos por madre por año, para lo cual tendrá que ser un sistema, y no estoy hablando de qué sistema, ¿no? Pero tendrá que ser un sistema que tenga 85 o 90% de preñe, lactancia de 21 a 28 días. Vamos a tener que tener un sistema que esté entre 16, 18 o más de 20 capones, para lo cual tendrá que destetar 8 o 9, tener una mortandad como la que decía Juan, entre un 10 y un 15% menos. Va a tener que ser un sistema que tenga 3,6 o menos de conversión, o menos de conversión, para lo cual tendrá que tener en cuenta muchas cosas. Ese es el sistema que este momento nos está pidiendo. Ese es el gran objetivo de ustedes. Llegar a ser ese tipo de valor. Si nosotros logramos ese valor, el cerdo se transforma en herramientas fundamentales para la diversificación y se transforma en una actividad sustentable y sostenible. ¿Cuál es el camino del cambio? Hay aspectos del contexto nacional que tenemos que cambiar y que tenemos que aprovechar, como recién lo veíamos, pero sobre todo hay aspectos del sistema. ¿Cuáles son los aspectos del sistema que tenemos que cambiar? ¿Cuál no es nuestro desafío? Primero de todo, tener bien claro que, perdónenme, que esto, que eso, que eso, que eso, no va más. ¿Está? Eso no va más. Lo voy a volver a pasar. ¿Está? Esto, esto y esto, 2008 esta foto, ¿eh? No va más. Hacer cerdo, de ahora en más, es esto, si lo hacen al aire libre, o esto, si lo hacen confinado. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos dispuestos? Eso es lo más importante, ¿está? Si nosotros entendemos que tenemos que hacer un cambio, está bien, muchos de ustedes me dicen, este pavo me está diciendo que yo ponga tanta plata que se cree que yo de un día para el otro voy a cambiar. No, perfecto. Hagámoslo como podamos, con la plata que tengamos, con los momentos que podamos y con el asesoramiento que tengamos y que nos diga por dónde vamos. Pero no nos queda otro camino. No nos queda otro camino. ¿A ustedes les parece que les queda otro camino a ese sistema? ¿Qué opinan? O yo estoy hablando de vicio. No. No. ¿Qué actividad puede darse ese lujo? Ninguna. Ni en el rubro agropecuario ni en ningún otro rubro. Entonces, esto es muy importante. Si nosotros entendemos que este es el camino, veamos cuáles son los aspectos que tenemos que cambiar. Primero, es muy importante que nosotros pensemos que nuestro mayor problema está tranquera adentro, no tranquera afuera. Podemos putear contra las importaciones, contra el gobierno, contra las medidas, contra los fletes, contra los impuestos, contra lo que nos exigen. Pero no podemos desconocer que nuestro mayor problema y el que más accesible está para nosotros está dentro del campo. ¿Qué es la baja productividad? O sea, lo otro, podemos putear, actuar, accionar, decir y participar. Pero a veces no lo vamos a poder cambiar. Por lo menos totalmente. Pero el que está dentro de la tranquera, que son los 10 que apone por madre por año, sí lo vamos a poder cambiar. Ahora, si nos paramos, nos acodamos en la tranquera y miramos siempre para afuera y no para adentro, no lo vamos a cambiar. Entonces, lo mayor desafío nuestro está dentro del sistema. Ese es el gran cambio. Ese es el gran desafío. ¿Qué tenemos que cambiar? Primero, planifiquemos el sistema. ¿Qué significa planificar? Respondámonos preguntas. Respondámonos preguntas. La primera, ¿cuál es el mejor sistema para producir cerdo en Argentina? ¿Cuál es? Los técnicos de Argentina nos pasamos toda la vida peleando contra el campo y el confinamiento. Los que estamos a favor del campo, el campo. Los que están a favor del confinamiento, el confinamiento. Y en realidad no hay un sistema mejor que otro. Hay productores que se adaptan a cualquiera de los dos sistemas. Por lo tanto, el mejor sistema es el que ustedes quieran implementar. Si ustedes quieren tener 30 madres a confinamiento, ténganla en confinamiento. Ustedes quieren tener 50 madres a campo, ténganla a campo, pero con eficiencia. Con campo con 18 capones y en confinamiento con más de 20. Es el mejor sistema. ¿Está? Y después pueden combinar si quieren. Pero siempre con eficiencia. Segunda pregunta. ¿Los sistemas a campo son de baja inversión inicial? No, no son de baja inversión inicial. Ustedes lo vieron. 2.000 dólares por madre sin contar la tierra. ¿De qué baja inversión me están diciendo? Vayan a pedir un crédito de minifundio por esa plata. Por eso a veces cuando uno da una charla, uno dice, pero vos no podés considerar productivo un productor de 10 madres. Sí, andá a decirle al productor de 10 madres que no es productivo y que está poniendo 20.000 dólares para tener 10 madres. Es mucha la inversión que se pone, sin contar la tierra. Marcos Juárez, la hectárea sale a 22.000 dólares. ¿Estamos? Entonces no es poca la plata que se está poniendo. Es mucha la plata que se está poniendo. Y por lo tanto, justifica menos todavía que estemos produciendo la mitad de lo que se puede producir. Tercer pregunta. En un sistema campo, ¿la eficiencia se mejora confinando? No. No. No hagan esa gran macana. Piensen primero de confinar algo. El cambio del campo al confinamiento es un cambio cualitativo. No es solamente cuantitativo. Es un cambio cualitativo. ¿Qué significa? Que si yo tengo mal la paridera campo, poner una sala de parto que me gasta un fangote de plata no me asegura que voy a mejorar los índices de parto. ¿Está claro? Yo primero, en mi sistema, en este caso el de campo, me acomodo, entiendo cómo el sistema lo hago eficiente y después cuando quiero mejorar sí paso al confinamiento. Pero lo que vienen a vender instalación en confinamiento para mejorar el campo se están equivocando y lo van a hacer equivocar a ustedes. Y esto es una opinión personal y tomo todas las responsabilidades de lo que les digo. ¿Está claro? Porque no es poca la plata que se pone. Entonces, no se mejora un sistema a campo ineficiente confinándolo. Se mejora el sistema a campo eficiente confinándolo. Ese sí se mejora. ¿Tienen un límite en el número de madres del sistema a campo? Sí. Más de 80 madres es un lío tener cero a campo. 90 madres. Acuérdense que si ustedes se manejan bien, las madres son el 10% del rodeo. Tener 80 madres a campo significa tener 800 animales en el campo y eso ya es complicado. Tener 100 significa 1.000. Por lo tanto, ahí es donde se empieza a confinar. ¿Por dónde se empieza a confinar un sistema a campo? Por los extremos. Desde los extremos hacia adentro. ¿Por qué? Porque si yo confino en la terminación primero, gano en conversión. Y si yo confino en la gestación, gano en reproducción. Lo último que confinen es la etapa núcleo. Porque esa anda bien si uno maneja las cosas a campo bien. ¿Cuál sería la percepción? No, yo confino en el lechoncito que se me muere de frío. Y en realidad no es esa la etapa. Siempre de lo extremo hacia adentro. Otra consideración importante en la planificación. Siempre es bueno producirse el grano. Que haya una armónica relación entre el cedo y la agricultura. Y definir la estrategia comercial. ¿Qué implica también un aspecto de suma importancia en el sistema hacia la eficiencia? Tener organizado el sistema en banda. Esto es un aspecto fundamental. Cuando uno tiene las madres, agruparlas, establecer la fecha de servicio y secuenciar la fecha de servicio. Y eso es el manejo en banda. Y eso organiza el sistema. Según los tipos de sistema, puede ser la cantidad de banda. Como decía hoy Juan, este es un tema en sí mismo que ameritaría una charla. Pero cuando uno organiza el creadero en bandas, en grupos secuenciales de cerda, ustedes manejan el creadero. Cuando el creadero no está organizado en banda y los servicios se van dando prácticamente en forma continuada. Por ende los partos, los destetes, el creadero los maneja a ustedes. Y eso es lo peor que pueden hacer. Si ustedes tienen una vida muy linda y no tienen ningún problema y todo les va bien, pongan cerdo y háganlo desorganizado, así reniegan. Y gastan plata aparte. Entonces, es muy importante este tema de la organización. Otro aspecto, la conversión del alimento en carne. Hoy lo decían, el 70% del costo de producir cerdo es alimento. Por lo tanto, para un sistema eficiente, uno tiene que tener una buena conversión. Y una buena conversión global, 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 es en un sistema al aire libre de 3,6 a menos. Y un sistema combinado de 3 a menos. ¿Está claro lo que es la conversión? ¿No? A todos nos queda claro. Si no lo repasemos. La conversión global de PIARA es todo el alimento, la relación que existe entre los kilogramos que se venden y la cantidad de alimento que ustedes preparan. Por lo tanto, si hay algo que nosotros tenemos que anotar, es la cantidad de alimento que producimos. Semana por semana, mes por mes, y al final del año, saber cuánto kilo de alimento producimos. Hay muchos, muchos, muchos creaderos que tienen 5 dígitos en la conversión. Porque cuando uno le pregunta cuánto alimento produjiste, normalmente no dicen ir más o menos.